Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube. A veces uno se traba, pero está natural. Aquí no hay corte. En esta versión no hay corte. Todo sale al natural. Entonces yo creo que ustedes se suscriban. Vamos a introducir el tema. Espérenme unos segundos. Continuamos. Si has llegado hasta aquí, yo quiero que te suscribas a nuestro canal de Visión RDN. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita. También puedes seguirnos en nuestro podcast como Visión RDN en Spotify y en todas las redes sociales. Visión RDN. Sigan esta cuenta en Instagram. Ariel Lara RDN. Síganla. Señores, hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante porque no todo es política local. Hay que tocar temas también de cultura. Y este es Paul Joseph Gebers. Una persona nacida el 29 de octubre de 1897 en Berlín y murió el 1 de mayo de 1945. Él fue un político alemán que ocupó cargo de ministro para la ilustración pública y propaganda del Tercer Reich. Eso comprende entre el 1933 y 1945. Es uno de los colaboradores más cercano de Adolfo Hitler. Gebers era conocido por su talento como un gran orador, su profundo antisemismo y su respaldo a una discriminación racial cada vez más severa. Gebers era que entre otra cosa acabaría dando lugar al genocidio de los judíos llamado el famoso holocausto. Él obtuvo dentro de su profesión un doctorado. Gebers era conocido en Filología Germánica en la Universidad de Heberten. Eso fue para los años de 1921. Pero su sueño era ser un gran escritor, algo que expresó muchas veces en su diario personal. Él se unió al Partido Nacionalista Obrero Alemán en el 24. Él trabajó también para Gregor Strasser en el capítulo norte. Fue nombrado por Galutia el jefe del distrito de Berlín en el 26, donde comenzó a interesarse en la propaganda como herramienta de promoción de su partido. Y en el 33, después que los nazis se consolidan en el poder, su ministro de propaganda, que es Gebers, se apoderó rápidamente de la supervisión de los medios de comunicación, las artes y la información en el país. Él se sintió atraído por los medios de comunicación relativamente, como la radio y el cine. En ese tiempo, con fines propagandísticos, los temas de difusión incluían el antisenismo, enfrentamiento contra los cristianos en ese tiempo. Y luego inició la Segunda Guerra Mundial con la conformación de la moral alemana. Fue él que presionó a Hitler, señores, para inducir medidas destinadas a la guerra total, como cierre de los negocios no esenciales para el esfuerzo de la guerra, reclutamiento de mujeres a la fuerza laboral y de hombres en ocupaciones previamente extensas en Wehrmacht. Eso fue en julio de 1944. Pero ¿por qué traigo a Gebers a colación? Le hice una pequeña introducción de Joseph Gebers, que usted esté de acuerdo o no, que trabajó para el mal, es una de las personas más inteligentes en la estrategia de propaganda. Y por eso hoy quiero hablarle de los once principios de Gebers. Porque Gebers es seguramente uno de los personajes más enigmáticos de la historia reciente. Y en su haber, como le había dicho en principio, contaba con una estrecha amistad con el dictador Adolf Hitler, gracias al cual él ocupó los años del régimen nazi en el cargo del Ministerio de Ilustración y Propaganda. Él, en su aspecto físico peculiar, padecía de una cojera permanente y era de una estatura muy baja. Pero junto al ardiente discurso que protagonizaba, era una de las características que mejor él se recordaba, que se recordaban de él. Pero de los once principios, quiero hablarle de la comunicación, está el principio de la simplificación. O sea, dentro de lo que yo pude investigar, este principio se basa en la reducción de toda complejidad de los distintos enemigos a una realidad muchísimo más discreta, desprovista, de diversidad y muy fácil identificable. Eso va con el propósito de influir a todo el que se opone a las propias ideas de un rasgo común y sencillo, donde se reduzcan sus aristas hasta la misma caricatura. De esta manera, no existiría nunca una batalla con múltiples, entre comillas, o sea, antagonistas, sino una guerra en la que solo obregaría un sencillo contendiente, armar la brutalidad, la injusticia y la ignorancia. Y esto es, en este primer principio que le hablo, a través de este proceso, se abstendrían a todos los matices de los contrincantes, lo cual hicieron una idea concreta y mucho más sencilla y cargada de la peor connotación imaginable, ya que el enemigo sería, por tanto, común a todo lo que abraza entrar propaganda, focalizándose su odio contra el concepto primario en que su rival encarnara. El segundo principio me llama mucho la atención, es el método de contagio. Este principio estaría asociado un poco al interior. Sus objetivos son sencillos. Además de simplificar los hechos, se pretendía dispersar una serie de atributos a todos los sujetos que se acojan a ideas opuestas a la propia. A menudo son adjetivos del contenido negativo, humillante y ridiculizante, que se asignaría sin meditarlo al opositor. O sea, se trata del paso lógico, tras haber diluido la sensación de multiplicar, mediante la cual se difundirían estereotipos a partir de que el aparato de propaganda se considera no deseable. Un ejemplo de eso, todos los judíos son ladrones. Un ejemplo de eso, la fórmula se utilizaría en caso, la palabra correcta sería en este caso, de una simple, de una simpleza enorme, y se basaría de un refuerzo que se perciba para un exgrupo, la cual actualmente es considerada como un rasgo común en quienes tienen idea del tipo xenófobo o supremacista. Eso pasa demasiado. El tercero es el principio de la transposición. En el momento en que se fuere objeto de una acusación ineludible, sería necesario señalar a otro por estar exactamente en el mismo error que ha hallado en nuestra manera de proceder. Me explico un ejemplo en la política. Pueden observarse cuánto trasciende en caso de malversación o apropiación, apropiación, en la palabra correcta, indebida, hasta que la opinión pública, los cuales motivan un cruce de reproche en lo que enseñan y ensalzan a que esto siga. Un ejemplo, pues también tú lo hiciste, incluso peor que yo, justificando el mar, achacándoselo a otro para platanarlo. Con esa actitud se persigue generar una distracción que debíe la atención de su propia figura y que se ubique de los nuevos temas. Atención, manteniendo toda sombra, toda sombra de sospecha fuera de nuestras inmediaciones. El principio de la exageración y de la desfiguración. Este principio prevé que todo error del otro ha de ser aprovechado de forma inmediata para que ellos se proceda a crear o a la palabra correcta en este caso. Sería desdibujar su relevancia y alcance. O sea, de modo que pareciese un suceso mucho más grave o negativo para los propios intereses. Lo que realmente es. O sea, se busca trazar amenazas en casi cualquier acto en que el enemigo lleva a cabo, incluyendo aquellos que solo pudieran atribuir la importancia de anécdota o circunstanciar. En este supuesto no se no se vuelven carácturas los individuos o grupos, sino que su forma de contraponerse queda cerrado en un círculo malicioso de demagogia. El número cinco, el principio de la vulgarización. Este principio propone que las propiedades de los mensajes al comunicar han de adaptarse al nivel de los individuos que van a recibirlo y en concreto al menos inteligente de todos porque ahí es que se quieren llegar al menos inteligente de todos. O sea, eso es a través de tal proceso que se eliminan todos los matices de complejo y se busca difundir algo tan simple que cualquier ser humano podría llegar a comprender. Esta es la forma de diseñar los anuncios de propaganda que iba dirigida a la masa y a los que no formaban parte de la masa, aprovechando que los grupos son más fáciles de convencer que los individuos aislados y que también las masas olvidan tan rápido. Está el principio de la orquestación que las ideas en este sentido que se quieren transmitir a la masa ha de arrepentirse con una fórmula continuada. Eso es usando distintos prismas, o sea, distintos ángulos, pero insistiendo en el mismo concepto. Es importante que todo se reduzca a lo más básico posible, o sea, a lo básico, a lo fácil, de forma que sea casi imposible que se perciba un artismo o una duda contraria al contenido de lo que se transmite. Esta estrategia es básica puesto que aumenta la ocasión en que el mensaje está disponible, lo que incrementa el grado de credibilidad que la persona le atribuyen y su disponibilidad en la conciencia individual. Esto sería lo esencial para convencer. es el principio de la orquestación que viene siendo el principio del coro. Aplatanándole el concepto es que cuando usted repite tanto una mentira se convierte en verdad. Ahí es que entra, es el principio de la orquestación, pero también le llaman la teoría del coro de Joseph Goebbels. Está el principio de la renovación, que este principio alude no al contenido, sino a la forma y más peculiar al ritmo en que se transmite la información. El propósito de esto sería generar tantas acusaciones que la víctima no dispusiera, o sea, tantas acusaciones previas a la víctima que no va a disponer una defensa y tú vas a crear en ese momento, tú vas a crear o la misma víctima se va a crear que realmente es una víctima. Es para que ustedes vean las 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 teorías complejas de Goebbels. El 8 es el principio de lo verosímil. Está lo inverosímil, pero está lo verosímil. Esto quiere decir que toda información debería estar sustentada por el mayor número de fuentes posible. Algo que resultaba muy viable en la Alemania nazi en ese tiempo. En que el Ministerio nazi de propaganda proyectó puesto que habría prohibido cualquier medio que no comulgara con las ideas de su partido. En ese mismo principio se contempla también la posibilidad de camuflar las mentiras dentro de una noticia obviamente cierta. Para que ustedes vean, haciendo que esta fuera más fácil digerible para el público y que ese fragmento era esencial para esta ley de manipulación. Está el principio 9 que es el principio de la silenciación. Este principio tiene como objetivo acallar toda la noticia positiva de todos los rivales usando los medios de comunicación a fines de la causa pero también esto busca omitir la noticia adversa sobre uno mismo para con ese ánimo controlar y manipular la población lo que pasa aquí y lo que pasa en todos los lados lo que pasa es que el dominicano el ten como el yuca y no ten pensar el fin el fin de eso le voy a hablar claro el fin de eso sería cegar la información de que podrían disponer incluso reservar noticia negativa o falsa para el momento en que surjan los logros del adversario contrarrestarlo contrarrestarlo y para que el oyente entonces determine algo que no se espera para este principio lo fundamental es el tiempo y la tejida y besación está el principio de la transfusión este es que a través de principios se pretende hacer uso de la historia de la nación incluso de sus mitos populares para conectarlo de una manera directa con el con el contriscante a derrotar o sea eso viene a través de analogía la palabra correcta que diría en este análisis que estoy haciendo y equipaciones el fin de eso es aprovechar el odio persistente cuya raíz se hunde en un acervo señores cultural social común y esto es lo que está pasando y el último es el principio de la unanimidad la pretensión de este principio es hacer creer que las ideas que se desean difundir gozan del consenso de toda la población ahí es que nacen los populistas también de forma que quienes la acojan como propia sintonizan con la opinión la cual se quiere la cual se quiere llevar para manipular la masa este principio aspira a aprovechar el conocido fenómeno del conformismo social porque por eso es que los pobres siempre van a ser pobres porque es el conformismo social pero ya ese sería otro tema ahora a este se le atribuye una enorme capacidad para la persuasión especialmente entre aquellos que desconfían de su propio criterio para guiarse a lo largo de la vida eso yo hoy he hecho introducción de esos 11 principios para que ustedes estén claros no se dejen engañar y vean cómo se hace una manipulación en tiempo moderno pero yo estoy hablando de Joseph Gevers una persona que fue el más cercano de Adolfo Hitler fue el creador del odio realmente y es una persona que sus 11 al principio han sido llevados a cabo por diferentes gobiernos del mundo aquí en Santo Domingo en todas las partes y por eso manipulan las masas señores yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube visión RDN activen la campanita de notificación y como siempre les digo mi gente bella en este bloque hasta la próxima gracias